La crisis se inicia cuando no hay transparencia en los procesos. La crisis de la universidad es una crisis que se arrastra por muchos años, en que efectivamente han existido problemas de gestión y de administración. Y la verdad es que la crisis del interior de Arsis tiene que ver más bien con que desde que no hay confort en los baños o tóner en las impresoras, hasta que fue impugnada la forma en la cual la rectora asume el cargo. Yo creo que en cualquier situación en que se llega a la situación que ha vivido la universidad, obviamente algo nos ha hecho bien. Ser los estudiantes hoy día se encuentran en una incertidumbre total en relación a que no sabemos sobre la continuidad o no de la universidad. Esta corporación no ha actuado distinto a otras corporaciones, a otro grupo de control. Hace lo que debe hacer, que en el fondo es cuidar su negocio. El Partido Comunista nunca ha sido parte de la universidad, nunca, como Partido Comunista, nunca. Efectivamente, instituciones ligadas al Partido Comunista hicieron aportes a la universidad en un momento en que la universidad estaba quebrada. Cuando uno lee las declaraciones de Telier y dice, bueno, nosotros no fuimos de la universidad saneada, uno dice, bueno, pero la universidad al mes siguiente tenía dificultades económicas muy importantes. Hay un sector de la universidad que por supuesto quiere proteger, que esto, lo voy a poner así, que el muerto no le caiga al lado al Partido Comunista. Aquí se utilizan todas las técnicas de la dictadura para perjudicar a los trabajadores. Y una de esas técnicas heredadas de dictadura es crear nuevos sindicatos para quitarle la fuerza al sindicato existente. La crisis profunda que estamos viviendo se vive post-toma del año pasado, 2013, cuando los estudiantes deciden tomarse todas las sedes debido a que se realizó el último traspaso vía leasing de las propiedades y ya definitivamente la corporación quedó sin nada de patrimonio. Se anuncia en esa época el retiro de ICAL, que era el último controlador, pero no se realizan los traspasos como debe hacerse según estatuto y según las distintas ordenanzas. No queda claro quién sale del directorio, quién entra al directorio. Arsis es una institución que siempre tuvo pocos recursos, no tenía un socio capitalista fijo, digamos. Se trató de manejar en algún momento cuando entra el Partido Comunista, cuando entra Max Marambio, con accionistas en base a eso. Pero luego ellos entre el 2008 y el 2009 se retiran, ¿cierto? Y se retiran con su dinero, obviamente. Durante un periodo intentaron, digamos, revertir esa situación y administraron sin grandes dificultades durante 10 años esta universidad. Y el problema, digamos, se produce efectivamente cuando ellos se van y no se toman las medidas que, te reitero, eran necesarias. No hace dos años, hace un año, sino mucho antes, digamos, que era haber adecuado las condiciones de funcionamiento de la universidad a su realidad. Porque eso implicaba efectivamente un despido masivo de funcionarios, significaba una reestructuración académica profunda, que significaba que algunas de las carreras que hoy en día existen, sobre todo en el área de educación y en algunos casos en el área de ciencias sociales, eran carreras que no se sustentaban y que por tanto tendrían que haberse cerrado en su momento. Primero hay que entender que, obviamente, ARCIS es, por decirlo así, el que jugó con reglas de mercado y el que tenía menos espalda para hacerlo, por decirlo de alguna manera. La contradicción interna de ARCIS de permanentemente ser una universidad que no quisiera jugar con las reglas del modelo, le permite también que, por un lado, algunas las abraza y otras no, digamos. En ese sentido, cuando decide jugar efectivamente con el tema del voucher, con el tema de la inmobiliaria, digamos, con todo el modelo que todas las otras universidades dan, ellos finalmente terminan haciendo lo que el modelo les dice. Terminan lucrando, por decirlo de alguna manera, terminan no administrando bien la universidad y terminan privilegiando, digamos, otros elementos en vez de donde debería estar el énfasis, digamos, de una universidad como esta. ¿Tienen que ser en sus profesores, en sus estudiantes, en la producción de un conocimiento crítico, etcétera, etcétera? ARCIS no actuó de acuerdo al mercado. Es decir, si el mercado hubiera actuado de una manera súper simple, es decir, una carrera como ciencia política, que en el total de alumnos, en los cuatro niveles, ya no supera a los 40 estudiantes, obviamente no hubiera podido funcionar en ninguna otra institución que no fuera en ARCIS. ARCIS hizo un esfuerzo por tratar de desmarcarse de la educación de mercado con una política de solidaridad, de que las carreras mayores ayudaran a sustentar las carreras menores, etcétera. Entonces, por lo mismo es que aquí no hay lucro, aquí nadie ha ganado plata, que no corresponda por su trabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo que si efectivamente alguien entró a esta universidad con afán de lucrar, a los dos años, tres años, se dio cuenta que eso era imposible. Y como era imposible, se fue. Y es tan simple como eso. Ahora, yo creo que efectivamente puede ser discutible o no, pero si efectivamente alguien hizo una inversión y retira esa inversión, eso no significa que esté lucrando. Lo que está haciendo es retirar la inversión, que es una cuestión absolutamente distinta. Lucro significa que tú haces una inversión, ¿cierto? Y obtienes ganancias ilegítimas. Y eso no sucedió, ni con Marambio, ni con la gente lical, ni con ninguna de las personas que, o empresas, o fundaciones, etcétera, que en algún momento, digamos cierto, hicieron una inversión en la universidad para salvar la universidad, ¿cierto?, cuando la universidad estaba quebrada. Yo creo que el resto de la comunidad somos muy críticos de la gestión que hizo los militantes del Partido Comunista. Creemos que ellos están eludiendo su responsabilidad en ese sentido. O sea, al mes de que el Partido Comunista se va, ya tuvimos dificultades de diversión. Y después esas revelan o terminaron revelando todos los otros niveles de la crisis. O sea, de cómo efectivamente tenían la universidad o cómo efectivamente la habían ordenado o la habían organizado. Absolutamente ellos tienen la responsabilidad, porque se han cambiado los cargos, pero siguen estando ahí. El ejemplo de Jaime Insunza. Jaime Insunza está en las asambleas de la corporación, fue miembro del directorio, después fue miembro del directorio de la Inmobiliaria de Libertad, fue miembro, cierto, del directorio de Salvador, pero sigue estando, sigue estando. No se van renovando las caras visibles ni los representantes administrativos de esta universidad. Por lo tanto, la responsabilidad es absolutamente de ellos. De nunca generar una propuesta financiera que fuera más allá de la visión cerrada que ellos tenían. Mira, lo que estamos viviendo hoy aquí en Arsis es un maltrato absoluto. Maltrato desde el punto de vista de cómo las personas se relacionan entre ellas. Maltrato verbal, cómo se piden las cosas. Se despide a los más activos sindicalistas. Lamentablemente, el Código Laboral no nos favorece nada más que obtener sanciones por escrito de parte de la inspección del trabajo. La universidad está acostumbrada a pagar multas. Para ellos no hay ningún problema. O sea, han pagado multas a la inspección del trabajo, a la Tesorería de la República, impuestos internos, etc. Ellos no tienen ningún problema con pagar multas. Pero sí tienen todos los problemas para pagarle a sus trabajadores. Si los estudiantes hoy día se encuentran en una incertidumbre total en relación a que no sabemos sobre la continuidad o no de la universidad, en donde al fin y al cabo no se sabe cuál es la realidad, no se sabe cuál es el futuro que vamos a tener nosotros como estudiantes. Todavía no tenemos una claridad sobre la continuidad o no de la casa de estudio. Si la decisión de la universidad es permanecer como una universidad privada, sin fines de lucro, que sea capaz de mantener la identidad ARSIS como una universidad crítica, contemporánea, me parece una opción absolutamente legítima y absolutamente viable. Si quienes sostienen eso están disponibles para eso. Como también, ¿de cierto?, podría verse otra alternativa distinta que signifiquen efectivamente el avanzar, digamos, hacia convertir a ARSIS en lo que es su espíritu de siempre, es decir, ser una universidad pública. Son cuestiones que dependen de, en primer lugar, de la comunidad arsiana y dependen de las condiciones y posibilidades, digamos, que hoy día permita la institucionalidad del país. Creo que ahí ellos han jugado como a todas las cartas, ¿no? Y por el momento es muy difícil porque una carta, no sé, puede cerrar y la otra carta es, bueno, vamos a lo público, que en el fondo es lo que nosotros hemos dicho. Ahora, lo que nosotros hemos dicho es bien distinto a lo que ha dicho el PC, en ese sentido hay que también ser claro. El PC, cuando dice estatización o que pasa el Estado, en el fondo lo que quiere decir es algo así como que nosotros nos transformemos en una facultad de ciencias sociales y artes de otra universidad. Pero eso compromete el proyecto académico y al menos la coordinadora de archivista mental o profesora autoconvocado no va a estar de acuerdo en ninguna perspectiva en eso porque significa que en el fondo es como que tú cambies muebles de un lado para otro, digamos, ¿no? Y aquí hay un étodo universitario que nosotros no vamos a ir a vender a ningún lado. Esperamos honestidad, esperamos coherencia, transparencia, esperamos que reconozca la realidad que se está viviendo en Arsis porque las autoridades tratan de mostrarle al resto de la comunidad, cierto, chilena, de que aquí se vive en un mundo paralelo donde unos están súper bien, súper esperanzados, pero hay otro que lo estamos pasando pésimo y estamos siendo súper humillados. Gracias. 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 Gracias.